¡Ajá! ¡Ajá! ¡Demonst這邊! ¡Arriba! 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 Igual podes acercarte porque ella no es policía. A ver, acércate y escucha. A ver, acércate y escucha. Una conversación al día. ¿No es? Sí. Pues no era para ir con la cámara. Directo. Estoy indicando que vaya a alguna fiesta. Se va de la mierda. No. 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 No.